Bienvenidos a Digitalizados. La agricultura depende de la naturaleza, el clima, lo incierto, gran riesgo. En Osorno, la cofundadora de la empresa Verde Puro Soledad Aburto, también se suma a esta carrera por la transformación digital y hoy conocerá a su asesor, Inti Núñez. Me encantan las pequeñas empresas porque poseen una dimensión mucho más humana que una empresa grande. Asesorando a empresas me siento en mi hábitat natural. Espero que Soledad y quienes trabajan en Verde Puro sientan lo mismo con el mundo digital que les vengo a proponer. De chico siempre nosotros nos hemos llevado muy bien con mi hermano y en una conversación de verano cuando él termina su magíster en agronomía se concreta este proyecto Verde Puro y hoy en día se transformó en un proyecto de vida. Es 100% natural, es clorofila que nosotros extraemos de los brotes de trigo y es por eso que un choc equivale nutricionalmente a un kilo y medio de verduras verdes en el día, que es un energizante natural, ayuda a las personas que tienen problemas de colesterol. Hola, buenos días, mucho gusto. ¿Con ánimo? Con ánimo va a partir un día Power Verde Puro. Ya, pues vamos a conocer Verde Puro y yo quiero saber harto de esta empresa. Las cuentas, ¿sabés que yo pedí las cuentas? O sea, las tengo acá, acá y en mis cuadernos que... Ah, pero lo tenías en teléfono digital. No, 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 pero en mi WhatsApp. Acá cerca, Osono, Puerto Bar y todo, ¿qué porcentaje de tu venta es? Eso no te puede pasar. Si ella no tiene el orden, no mete la tecnología, la digitalización y por otra parte no ordena a la empresa para que le entren inversionistas o recursos, es imposible que vaya a la velocidad que van a ir los otros. Cada palo que se ha parado aquí ha sido, como se dice, a puro... A puro pulso. A puro pulso. Tío Emilio, él está a cargo de todo lo que es patio. Ya. Ella es la tía Tencha, ella es mi tía abuela y ella es la tía Pati. Esto es un shot en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Voy a insistir en los números, muéstrame los números. Bueno, ando con mi... Este es tu caerno. Repartos o sorno, primero de septiembre. Y después tú consolidás ahí en alguna parte esto. No, solo queda aquí. Es decir, queda acá. Pero esto te sirve para crecer, ¿o no? No sé. Lo que te está pasando es que estás creciendo muy rápido y esta cuestión te está chupando la energía y en una de esas te podías enfermar o podías enfermar la empresa. Entonces, lo primero es que las cuentas y los medios digitales hoy día te permiten tener la empresa en la palma de la mano, que es en el teléfono. ¿Por qué es importante tener todo automatizado y ojalá el control desde una tableta o su teléfono? Porque después ella para crecer, además de tener seguridad y producir más, va a poder controlar producciones en Concepción, en Santiago, en Valparaíso, cerca de los puntos de venta. Llama a tu equipo para que le lancemos un desafío. Perfecto, vamos a llamar. ¿Puedes reunirlos a todos que vengan para acá? Para que la empresa crezca, hay que saber lo que se hace. Al principio las cosas se hacen por intuición y funcionan. Pero después, si quiero multiplicarlo, si quiero llevar más producción a crecer, tengo que saber a qué temperatura germina el trigo, cuánto se demora, cuál es el óptimo, el riego, cuándo se riega, a qué hora y cuál es la humedad. Y lo mismo es que una de las cosas que vamos a hacer va a ser regalarles un sistema de sensores para poder ir mirando la temperatura, mirando la humedad, mirando el riego. Quiero saber, ¿con cuánto se riega, cómo se riega y cuánto es la humedad que tiene que estar el trigo? ¿Cuál es el rango de temperatura que hay que mantener para que el trigo esté en su crecimiento óptimo? Si no hacemos esto, de asegurar los números y tener una claridad o un repositorio digital que nos permita mejorar, no vamos a poder crecer porque la producción no se va a poder llevar a más partes. Desafío número uno. Tienen 24 horas para recolectar la información sobre riego, humedad y temperatura para controlar la producción con sensores automáticos. Yo estoy feliz, o sea, de poder aprender esto y poder manejarlo y seguir digitalizando la empresa. O sea, es un paso pero agigantado que podemos dar. Y ya son las 11 de la mañana y no he llamado a nadie, no le he transferido, no... No es posible que crezca con esa lógica. O empezamos a tener orden y esta empresa, que es una buena semilla, se puede replicar o estamos en problema. ¡Ay, necesito ayuda! ¡Me colapsó! ¡Gracias!